Ayer por las noticias a través de internet nos interiorizamos que se corre hasta el día 24 de febrero. Eso es lo importante que los padres entiendan, que en vez de que el chico inicie los exámenes el día 21, se corre el día 24. Quedamos comprimidos en 5 días, pero bueno, de alguna manera la escuela ya está organizada, los exámenes ya quedan preparados. No es que el maestro prepara una carpetita como dice Marilu Leberber. La escuela ya está organizada, es una estructura, entonces se van corriendo días. Las clases inamovibles comienzan el miércoles 5 porque el 3 y el 4 es feriado por carnaval. Así que vamos a tratar de organizarnos de la mejor manera y de que no complique a los chicos sobre todo. Bien, ¿a qué se debe este cambio de fecha del calendario? ¿Qué es lo que tiene usted como sensación? ¿Por qué puede pasar esto? Lo que manifiesta la secretaria gremial es que por el intenso calor, más calor o menos calor toda la vida, Misiones no modificó su temperatura. Todos los años hace calor para esta fecha. Exactamente, ese planteo lo hemos hecho y si ellos determinan que con una semana es suficiente para organizar una escuela, no entiendo por qué como modo de castigo nos hacen comenzar por lo general dos semanas antes. Esto demuestra que sí, hay posibilidad de que con 5 días sea suficiente. Yo voy a dar una opinión muy personal mía, yo más bien creo que esto es para evitar que nos reunamos con respecto a las paritarias que se están por iniciar. Ya hay disconformidad porque el gobierno intenta establecer un techo del 25% cuando ya la inflación nos comió los sueldos. El año pasado se admitió un 24% en comodísimas cuotas que si uno saca números en realidad fueron el 18% y hoy iniciar con los 25% y no nos alcanza. Esto tiene que ver con una calidad de vida y con una sobrevivencia también. El docente no trabaja gratis, si bien muchos lo intentan establecer como un apostolado, es un trabajo y muchos docentes mantenemos familia. Entonces necesitamos un salario acorde al trabajo que uno realiza y sobre todo cuando se trabaja con niños. ¿Qué se sabe con respecto a la capacidad de las escuelas teniendo en cuenta la necesidad de vacantes? Este año hemos hablado y hemos tratado de hacer una articulación entre las distintas escuelas públicas e ir derivando alumnos cuando aquel que necesita una ubicación. No tenemos problemas las escuelas céntricas, más bien los barrios, por ejemplo, Primero de Mayo, Santa Rosa, donde hay una cantidad de gente que ha venido a vivir. Pero acá hay otro tema que no se está considerando. El nuevo plan Progresal, los ninis que ni trabajan ni estudian, chicos de 18 a 24 años, que según Safran son 2.000 inscritos en la provincia y podrían ser más. Esos chicos no estaban contemplados en el sistema y hay que integrarlos. Hay chicos desde 18 a 24 que pueden ser de primaria o secundaria. Hablando de primaria, tienen que ir a las escuelas de adultos. Yo no admito un chico de 18 años con un niño de 12 en un nivel primario de día. Sin ser discriminatorio, aquel que abandonó el sistema, yo no creo que hay que pagarle a un chico para que vuelva a estudiar. Podemos entender las razones, pero nuevamente entendemos que es premiado aquel que no tiene ningún tipo de mérito. El único mérito tal vez es no haber sido contenido por una familia, pero aquel chico que se esfuerza constantemente no recibe ningún tipo de estímulo que en realidad es aquel que el gobierno debería focalizar, que no deje el sistema y bueno, tener un ciudadano de bien. ¿Qué se va a hacer? ¿A dónde van a ir? Y desconocemos. Eso es una prueba que vamos a tener que enfrentar como sociedad. Yo no creo que ninguna privada los acepte. Si bien muchas privadas son subsidiadas por el Estado, no creo que tomen a ningún chico que no pague la cuota tampoco. Así que la escuela pública nuevamente va a tener que establecer de qué manera soluciona este tema. Son 2.000 chicos, no son 3 ni 4, 2.000. Y hay que ver en qué lugares se han anotado.